No me importa que llegas a otra gambina de especies No me importa que solo me dejes llorando tu amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no puede creer como te hice yo Solo sé que es el malo pedirte que vuelvas conmigo Porque sé que tu tiempo le has mentido jurándome amor Y yo en cambio no quiero probarte ni amargar tu vida Soy sincera y saber perdonarte si cuando vuelvo No creas que siento despecho al ver que te alegra Si me dejas por un nuevo amor Si al final con tiempo el olvido jurará mi pena Si me dejas por un nuevo amor Cuando vuelvo a trope Si me dejas por un nuevo amor Al ver que te alejás, si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Si al final, con el tiempo de olvido, curará mi pena. Sigue feliz tu camino, que te vaya bien, que te vaya bien. ¡Bravo!